Para este experimento decidimos utilizar el producto insignia de nuestro país, el café. Digo, yo le mentí. Usted está perdiendo el tiempo aquí, mijo. ¿Usted sabe qué es el barismo? Hemos decidido acá con el profesor de darle la última oportunidad. ¿Qué están usando ellas? ¿Es café? ¿Usted cómo sabe? Usted tiene que estudiar, es una profesión que le dé para vivir. A ver, Juan Pablo, Diego solamente es mi amigo. Un barista meses antes de una competencia puede llegar a entrenar durante 12 horas al día. Siete días a la semana. Todo este sacrificio, esta inversión, se va a quedar en que usted quiere quedarse sirviendo tintos. Los colombianos tenemos que convencernos de que tenemos el mejor café del mundo, no solamente en la tierra, sino en la taza.